¿Qué pasa si tuvimos tres accidentes de tránsito? ¿Qué pasa si tuvimos tres accidentes de tránsito? ¿Qué pasa si tuvimos tres accidentes de tránsito de tránsito de tránsito de tránsito de tránsito de tránsito? Al margen que usted no hace la pericia médica, pero ¿se puede considerar que algunos heridos pueden haber sido de consideración a grandes rasgos? Mirá, aparentemente eran lesiones leves mayormente, a excepción de uno de los choferes de uno de los camiones que tenía un traumatismo de tórax. Pero estaba lúcido y respondía a los estímulos. Bien, ahora le vamos a hablar simplemente mencionarlo porque estuvimos hablando incluso con la vecina, pero sin informar que ya Bomberos está tomando el asunto en sus manos, que tiene que ver con este poste que cayó literalmente rompiendo la ventana ahí en Suipacha y Ruta 9. Sí, exactamente. Cabe destacar que tuvimos varios reclamos. Antes lo hablaba en otro medio y me preguntaban, en líneas generales no tuvimos grandes inconvenientes dentro de lo que era ciudad. Pero si vos le decías a esta señora que fue leve, obviamente para ella no. Obviamente que se está tratando de darle respuesta a todo. Tenemos el tema del poste, la antena. La EPE en su momento recibió el reclamo. Le pasamos la novedad en el momento que íbamos al accidente porque justamente en ese momento teníamos este incidente. Evidentemente fueron a evaluar, si bien vieron que había un daño, no había mayores riesgos, más que nada en lo que respecta a la estructura y demás. Y obviamente fueron tratando de dar prioridad dentro de lo que podemos llamar prioridad. Obviamente si nos ponemos en lugar de esta señora seguramente era prioridad. Pero en línea general nosotros tenemos que abarcar un montón de situaciones. No podemos dejar sin luz hospitales, sanatorios. Obviamente que se está abocando, se abocó mayormente a toda esa tarea primero. Y obviamente lo vieron ustedes trabajando la gente de servicios de emergencia de la ciudad, los servicios públicos, levantando gran cantidad de ramas. Hay seis árboles que cayeron en diferentes puntos de la ciudad. Tenemos el tema de la antena. Hay muchísimos reclamos. Estamos tratando de volver a la normalidad paulatímeramente. Creemos que antes del mediodía va a estar solucionado todo. Pero bueno, puntualmente los mayores inconvenientes los tuvimos en Zupachi Ruta y también con esta antena que cae de la vivienda. Bien, para descartar entonces, el poste este que está literalmente dentro de la casa que entró por la ventana, rompió vidrios. ¿Eso ningún contacto con ningún metal, porque está también ahí el caño del alumbrado público, pueda tocar un cable? ¿Eso ya fue descartado? ¿Algún riesgo de electrificación me refiero? Claro, porque justamente estaba cortado el suministro eléctrico y la idea fue justamente esa. Si bien el poste estaba ahí, pero bueno, no había riesgo de electrocución. Incluso, bueno, ahora menos todavía, porque ya durante el día la luminaria se corta automáticamente. O sea que no hay tensión. Perfecto. Ahí no hay la tensión del alumbrado público. Por otro lado, Héctor, terminamos entonces con esto. Lo que decíamos al principio, una antena que se dio, estas antenas viejas de los televisores, o para ver televisión, en una casa de Valle Estero al 1500, no hay tampoco riesgo por el momento. No, pero bueno, está sobre los cables, por eso no podemos hacer intervención hasta que no esté personal de la EPE. Personal de EPE. Y la EPE está bastante complicada, tuvieron bastante reclamo, no solamente en la localidad de Cañada de Gómez, sino en nuestra ciudad, sino en localidades vecinas. Correcto. Y se habló, pero no sé si ustedes tienen chequeo a algo, nosotros antes preguntamos a la guardia, no tenían novedades, no sé si surgió alguna nueva. ¿Alguna voladura de techo descartan, al menos que sepa bomberos? Mirá, a nosotros nos pasaron un vecino que pasaba por ahí, que vio un techo de una vivienda que estaba en construcción, parte de un techo que había volado algunas maderas, en calle Pringles. Pero al margen, es una obra en construcción entonces, no una vivienda... No, sí, no, no, no es una vivienda que esté habitada. Habitada.